Roberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿De dónde nace Roberto? ¿Es que es un uruguayo? Sí, señor. ¿De Ecuador a los cuántos años? Cuatro años llegué al Ecuador. ¿A los cuatro años de haber nacido? A los cuatro años de haber nacido llegué a Ecuador, pero en realidad antes estuve en Colombia. Mi hermana es colombiana, ella tiene un año o dos meses menos que yo. Regresamos a Uruguay con mi mamá y mi hermana, ya sin papá. ¿Fue difícil ese laxo de vivir sin papá, de estar con papá durante cuatro años de repente? Siempre me lo preguntan y siempre digo que para mí no fue difícil porque tuve una mamá y un papá al mismo tiempo. ¿Roberto crece? ¿A qué se dedica? A los 15 años yo jugaba a béisbol y estudiaba. Claro. Justo a los 15 años decidí regresarme a Uruguay. En 1988 Roberto Gellelli ya está acá. Ya estaba acá. ¿Y es modelo profesional? Sí, yo empecé a modelar como en el 87. ¿Se considera guapo Gellelli? No, no, no. Me considero una persona, creo que soy agradable, que soy una persona entradora, que trata de ser simpática. ¿Cuál cree que sea su secreto para llegar a calar en el corazón de la gente que lo ha seguido, no solamente en Ecuador, sino en Miami? Yo creo que sencillez, espontaneidad y la serenidad. ¿Es sencillo? ¿No le dan esos arranques de todo vivo de la televisión que se creen la última? No, todo lo contrario, yo creo que eso es lo que me favorece mucho, que nunca he tratado de adoptar ningún papel de estrella ni nada. Yo cuando tengo que ir a un banco hago cola, cuando tengo que esperar, espero. Ves tu mujer guapísima, que también forma parte de una academia de modelaje. Roberto, les infieles, por ejemplo. ¿Es en A lo que tal cuando conoces a Marían Sabaté? Claro, ahí es la etapa, por eso te preguntaba. ¿Y es ahí cuando empieza tu romance? Ahí es cuando vuelve a separación. Y dejas a Jimena. Correcto. Por Marían Sabaté. Correcto. Las cosas no funcionaron. Las cosas no funcionaron. Se lastimaron otras personas, estuvimos juntos un tiempo y después se me presentó la oportunidad de regresar y de pedir perdón y de suplicar. ¿Te perdonaron? Creo que sí. ¿Te perdonaron? Si me lo preguntan, no hay que ver. ¿Se van a vivir a Estados Unidos? Después de eso. Sí, sí, por decisión propia. Sí. ¿Y cómo es volver a empezar? La verdad que aquí ya lo había hecho casi todo. Claro, ya lo había hecho casi todo. Entonces voy, empiezo a tocar puertas, llevé mis demos, mis carpetas, mis cosas. Y llego donde Jim McNamara, que era el presidente de Telemundo. Entonces me preguntaron qué quería hacer. Bueno, yo vengo aquí a hacer lo mismo que hacía en el Ecuador. ¿Y a dónde quieres llegar? Yo quiero ser un Don Francisco, una Cristina, les dije. Eso es lo que yo quiero. Pero yo quiero llegar alto y dejar mi nombre bien. Me dijeron, muy bien, te vamos a abrir la puerta, vamos a ver qué pasa y sentí si la sigues abriendo o si la cierras. O si la cierras. Y ahí comenzó el reto. Creo que me fue muy bien. ¿Y tú viste ayer? Siete años estuve con acá. ¿Por qué sales de Telemundo? Bueno, salgo de Telemundo en una etapa muy difícil. Tuve la separación de Jimena después de habernos seguido y todo. La separación fue dura. Y justo a los tres meses de esa separación o cuatro, que nadie sabía nada en el canal, deciden cortar el programa. Y aunque no lo creas, justo en ese momento llegué a una oferta de Telemazonas para hacer lo que vine a ser Trato Hecho. Trato Hecho. El programa de los maletines. Después de Trato Hecho hice la noche. No, hice la noche con Angelelli. Perdón, ya tú estuviste ahí, participaste. Después de eso, por problemas internos con el canal, no me sentí a gusto y me retiré. Me fui de Telemazonas. Llego a Miami nuevamente y me trae Equaviza. Y en Equaviza estoy ya. ¿Y ahora vuelves a irte? ¿Por qué? Vuelvo a irme porque se presenta una buena opción. ¿Porque Equaviza? Sí, no, no, no. Estoy en mi casa, estoy bien. Yo si tengo algún defecto es que siempre trato de ver qué más puedo hacer. Y se dio la oportunidad, me llamó uno de los que era una de las personas que estaba justamente en esa primera reunión que te mencionaba. Estaba ahora en la cadena Telefutura como gerente de producción. Y me llamaron y se quisieron reunir conmigo. Nos reunimos y hay un par de proyectos que ellos quieren analizar y trabajar conmigo. ¿Ya hay proyectos o vas con un contrato firmado? No, no, yo no voy a mentir. No tengo un contrato firmado y tampoco quiero firmarlo todavía hasta que no esté completamente seguro del proyecto. Pero los dos proyectos son relativamente buenos y uno de ellos implica que sea la noche con Angelelli más o menos lo que hice aquí. ¿Quién es Picaflores? Soy coquetón, soy de andar hecho el simpático y todo. Pero no es que ando siempre buscando... ¿No andas con una y con otra? No, no, no. Siempre ando buscando qué hacer o a quién... ¿No tienes una lista de cuántas mujeres te has costado? No, no, no. Y si la tuviera tampoco la diría. Escriben o dicen algo en la radio o en algún programa. ¿Hay un momento en que eso te ha molestado? No, si tenemos que tocar esos temas, hay situaciones que me han llamado la atención, que me han alertado. Por ejemplo, llamarme extranjero en este país es, creo yo, una falta de respeto. ¿Tú eres más ecuatoriano que un arroz como en extra? Soy más ecuatoriano que muchos, es una frase que yo utilizo siempre, porque conozco este país de cabo a rabo, porque lo he trabajado, porque lo he vivido, porque lo he exportado. Aunque no lo creas, a mí no me conocen como uruguayo en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Uruguay. Yo lo único que tengo de Uruguay es un pasaporte azul. Lo que he aprendido, y te lo voy a decir honestamente, es que cuando hay una relación de pareja y se está dañando, o hay dolores, puede ocurrir cualquier cosa. Puede ocurrir cualquier cosa, sí, dice un montón de cosas. En los Estados Unidos, cuando nos separamos, pensábamos que era una separación de buena onda, y sin embargo, ella emitió una serie de criterios y opiniones en una revista, ¿verdad? Que me hicieron mucho daño, a mí, lo que más me llamó la atención, que pusiera ahí, dentro de todas las cosas, y que lo hayan subrayado, que yo era un adicto al sexo, que yo era un adicto al sexo. Sonaba como que todo era en relación a infidelidades y daños, y no era la realidad. Pero entendí en ese momento también, cuando hablé con el sexo. No, yo no soy un adicto al sexo. Lo disfruto, me gusta, pero no es que si no lo tengo, me muero, o que ando buscándolo por todos lados. Esta nueva relación colombiana es, ¿no? Catalina, sí. La conocí en Miami. La conocés en Miami, así es. Sí, ella trabajaba para la cadena Telemundo también en el área de novelas. ¿Eres feliz? Estoy feliz, estoy tranquilo, estoy enamorado de ella, de mis hijos. ¿La relación de tus hijas con tu actual mujer? Muy buena, muy buena. Sí, sí, sí. ¿Cómo ven la televisión nacional, Román? El ecuatoriano. ¿Usted puede decirlo con toda la autoridad del mundo? Creo que seguimos estancados en algunas cosas. Yo sentía cuando me fui hace ya algunos años que había llegado yo a un techo, cuando sea la Feria de la Alegría, los eventos y todo eso. ¿Qué más hago? Yo me fui y regresé y en vez de sentir que la televisión había avanzado, y ojalá me disculpen y entiendan mucha gente de lo que estoy diciendo, en vez de sentir que había avanzado, sentí como que se había estancado. Por no decir que había retrocedido en algunas cosas, ¿no? ¿Cómo en cuáles, por ejemplo? Lo que pasa es que yo siento que hay poca inversión. Yo no puedo concebir que haya programas que tengan escenografías que dan pena. Que no puedan poner una luz más para que luzca mejor. Que no puedan cambiar un tema de microfonía. De esto te das cuenta cuando estás y tienes la oportunidad de estar afuera. Cuando ya mides otros parámetros. Yo sé que no manejamos los mismos presupuestos, pero... Pero no vendría mal un poco de inversión porque resulta que es un producto. No, no, no. Pero tampoco es que no se pueda. Tampoco es que no se pueda. No es que no se pueda. La cosa de hablar de los talentos es hablar de la gente que hace lo mismo que yo hago. Yo también puedo hablar de lo mismo que yo hago. Sí, pero yo pienso que se necesita un poco más de dedicación. Yo pienso que se necesita un poco más de voluntad y de querer trascender. No es el hecho de que te digan 3, 2, 1, prenden una cámara y vas y hablas cualquier bobada. Yo creo que necesitas ilustrarte un poco, necesitas prepararte, necesitas saber qué es lo que vamos a hablar mañana para más o menos investigar, saber. Y llegar... Yo creo que es así. Así lo aprendí a hacer y así lo hacía antes de irme. ¿Cómo quisiera Roberto ser recordado? Primero agradecerles, agradecerles el cariño inmenso que tienen hacia Roberto Angelelli como conductor de televisión. Hacia Roberto Angelelli como ser humano. Espero no haber fallado. Soy un ser humano. Tengo mis falencias, tengo mis defectos. Pero siempre traté de hacerlo mejor. Y cuando estoy frente a una cámara siempre trato de hacer las cosas con altura, sin lastimar a nadie. Y tratando de demostrar que podemos ir un poquito más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!